¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Ahora estamos en el puzzle de saltos después de Golgoroth y antes del encuentro de las brujas. De fondo en pantalla estáis viendo el camino para alcanzar la sala donde está el tercer cofre secreto del triunfo que os piden los tres cofres secretos. De ese modo al completar el triunfo desbloqueáis un shader, tú guapo también por cierto, así que hacíaos con él sin duda. De cualquier modo, como veis, podéis utilizar el espectro para revelar plataformas, para subir y también utilizar las plataformas que encontraréis en esta columna. Además de la Stasis o cualquiera de las subclases que os puede ayudar a alcanzar las otras superficies. Se puede subir sin ayuda de Stasis, no os rayéis. Si buscáis, definitivamente encontraréis os salientes a las que agarraros o si no, pues un camino como estos, de los que veis aquí, con el espectro para poder seguir avanzando. Y justo aquí, de hecho, podéis verla de lejos, la entrada esta, pues tenemos la entrada a la sala del cofre. De nuevo aquí se encuentra el tercer cofre secreto y además también uno de los nueve símbolos que tenéis que activar, si es que es el vuestro, para abrir el cofre secreto final de Oryx. Si no lo habéis visto, he hecho un vídeo dedicado a ello y os cunde saberlo, necesitáis saberlo. Es decir, ¿quién no quiere recompensas dobles? Una vez veas esos cinco minutos de vídeo, recibirás recompensas dobles en Oryx de por vida. Así que te merece la pena. O a un colega de la escuadra, de lo que se lo voy a aportirse. Dicho eso, bendiciones. Espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda, ya os he subido el resto de guías y si queda cualquiera, estará por subirse. Dicho eso, bendiciones, que tengáis un buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!